Nada es mentira o verdad, todo es cosa de creer o no Nada es perfecto, imperfecto, completo, incompleto Todo depende de, del amor que tú lees Del amor que te den, del sabor que tendrá la primera amistad Pero yo creo que todo es cuestión de ser, ser real, natural, amistoso y cordial Hay una cosa que quiero aclarar Si me enamoro de verdad Sé que el amor, el amor es así La inquietud te da vida y te da bienestar Nada es mentira o verdad, todo es cosa de creer o no Nada es perfecto, imperfecto, completo, incompleto Todo depende de... Pero yo creo que todo es cuestión de ser, ser real De verdad, natural, amistoso y cordial Hay una cosa que quiero aclarar Si me enamoro de verdad, de verdad Sé que el amor, el amor es así La inquietud te da vida y te da bienestar Nada es mentira o verdad, todo es cosa de creer o no Nada es perfecto, imperfecto, completo, incompleto Todo depende de... del amor que tú des Del amor que te dé, del sabor que tendrá la primera amistad Pero yo creo que ese amor me llegó Pero yo encontré el amor ideal